los seis hábitos de estilo que hacen a un hombre atractivo según los expertos en la moda espero les guste hola hola caballeros bienvenidos a dorian fashion como ser más atractivo es una pregunta constante que tienen todos los hombres en realidad todos los seres humanos pero en este caso nos centramos en los hombres que viven ante dicha cuestión especialmente porque las respuestas a esto pueden ser sumamente variadas de acuerdo con investigaciones médicas psicológicas y sociológicas esta percepción fluctúa muchísimo con base a la fertilidad y las construcciones que hemos hecho alrededor de las ideas como la fuerza la protección y la dureza sin embargo si puedo decirles que hábitos y cualidades en tu estilo totalmente bajo tu control pueden ayudarte a incrementar tu atractivo y no con el afán de que todos nos uniformemos o seamos distintas versiones del mismo esa heterogeneidad no puede beneficiar a nadie me refiero a cosas básicas que potenciarán quién eres y lo mucho que tienes por ofrecer a otras personas presta atención a este vídeo con una pequeña serie de hábitos o cualidades que muestran algunos expertos no a todos les sale la barba ni ésta crece completamente no todos tienen un solo tipo de pelo las cejas son muy pero muy variadas entonces no pueden decir que aquí hay una sola respuesta a cómo ser más guapo si hablamos de los cuidados en tu rostro siempre coordinar tus looks esto no significa hacer match entre tus zapatos, cinturón y cartera recuerda que eso ya no se usa pero si quieres decir, serle fiel a tu estilo y presentarte con tu mejor ropa a donde quiera que vayas no importa si solo vistes de negro, si armas los trajes o si eres el más grande fan de los jeans lo principal es que siempre seas coherente con todo lo que usas que sea lo que sea que decidas ponerte, esto gana estilo y le diga a los demás que estás muy cómodo con tu elección que se note el esfuerzo y la dedicación, así sean pants, hoodie, tenis para ir a un domingo al supermercado atención, los pantalones deportivos se pueden usar de manera elegante si es que así te lo propones bueno caballeros, esto ha sido todo por hoy suscríbanse, denle like y compartan dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!